Aprender y educar es un arte. Cultura. El arte del conocimiento. FOM Arte estuvo en la entrevista con la señora Patricia Favre, pintora muy talentosa en Puebla. Escuchemos lo que podemos aprender de ella. Así comenzó en la pintura. Realmente fue accidental totalmente. Yo toda la vida he tomado clases, siempre me ha encantado de todo, de música, de historia, de literatura, de todo. Y entonces me dijeron de las clases de pintura, lo cual no tenía contemplado en lo más mínimo pintar. Como empecé a una edad ya grandecita, yo dije, no, si me van a empezar a enseñar desde ABC 1, 2, 3, no cuenten conmigo, porque yo no tengo tiempo. Yo quiero pintar, quiero tener el pincel en mi mano y pintar. Y ver primero si me gusta y segundo si más o menos me gusta lo que hago y logro hacer algo razonablemente bien. Creo que mi proceso en la pintura fue a través de experimentar. Me decían, esto no se permite, no debe de ser. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no debe de ser? Yo voy a probar y voy a ver si realmente no puede ser. Porque a lo mejor ese no puede ser, a mí me gusta. Y aunque no pueda ser, me gusta y lo voy a usar y lo voy a hacer. Todo fue incidental. Nada. Yo el único recuerdo que tengo así, y no de pintura, sino de los colores, era de chica. Cuando me regalaban colores, me encantaban los colores, pero no más allá. O sea, de verdad, nada. Me encantaban los colores, pero decir, pintar, pero nunca, 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 nunca. Se fue instruyendo. Montserrat Galí, que también es doctor en historia del arte, tomé clases de historia del arte con ella. Y después me decía que le sorprendía siempre mis preguntas. Iban directo a las técnicas de las pinturas. Sin embargo, me fui instruyendo, digamos, en pintura, sin pensar que yo lo iba a hacer. Sin embargo, ya traía, yo creo que en mi cabeza, muchos datos, como para el día que tomé el pincel, lograr algo. El arte desde el punto de vista de Patricia Favre. Bueno, para mí, tiene que transmitir algo bonito, algo sublime, que emocione, algo que haga sentirse mejor a la persona. Pero para mí el arte tiene que comunicar belleza. Más bien creo que es una expresión. Para mí, lo que yo considero como arte, para mí se está perdiendo, ¿no? Pero yo insisto que debe ser algo que comunique algo bonito al espíritu y al alma. Relación entre arte y humanismo. El humanismo es como las cualidades del ser humano. Entonces, una de las cualidades del ser humano es proyectar cosas bellas. Entonces, yo creo que está ligado al arte, ¿no? Es hecho por el hombre, es del hombre, es de la persona, es del ser humano, ¿no? La libertad. También hay que entender la libertad, que es la libertad, ¿no? Digo, porque se confunde también con libertinaje, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? También en ser libre hay una gran responsabilidad. Es más, para ser libre hay que ser responsable, para usar bien la libertad, ¿no? Eso sí debes de tener total libertad dentro de ti, interior, para creas. Ahora descubro que no solamente lo que me gustaba hacer, sino que sale de dentro. O sea, ya me brota, ya ni siquiera es como que planeo, o sea, simplemente sale, está en mí. Entonces, esta pintura que yo hago es totalmente de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Sí tengo inspiración quizás en las imágenes que veo, los colores, todo. Pero digamos que yo traduzco dentro de mí todas esas imágenes de la manera que las expreso con toda la libertad de hacerlo independiente, de que a las personas les guste. Y no quiero que se malinterprete. Me gusta oír que les gusta. Pero de verdad, que no se oiga mal, cuando yo lo estoy haciendo no estoy pensando en ello, ¿no? Yo estoy pensando en mi satisfacción cuando lo estoy pintando y que me sale y que me brota de adentro. La reflexión. No, yo creo que se va desarrollando poco a poco. Yo me imagino que puede que sea a partir de reflexión, ¿no? Yo soy una persona como reflexiva. Entonces, bueno, yo creo que de todo lo que vas acumulando de reflexiones en tu vida, de lecturas, de todo, bueno, pues tú vas teniendo como, como me han dicho, o tienes como tu archivo ahí adentro, ¿no? Entonces, pues ya está. O sea, está simplemente que yo encontré un pincel que es la manera como yo eso que tengo adentro lo puedo expresar. Hay quien, el músico, bueno, pues con los instrumentos musicales o el pintor o el escritor escribiendo con sus palabras, ¿no? Pero yo pienso que es un proceso de una vida y de experiencias y reflexiones que se hacen y que eso es lo que yo estoy sacando de mí. Su mayor talento. La apertura que tengo hacia las cosas, ¿no? Sí, la apertura de oír, oír lo que sea, hablar con quien sea. Un poco la apertura en general, ¿no? A las ideas y a las cosas y a las personas, porque eso es lo que te enriquece, es la apertura. En la diversidad, la diversidad te enriquece. Puede que en la pintura, sí, sí, el trazo, el trazo, es algo como innato ya, sí, puede que sea un talento. Sí, porque realmente no hice ejercicios para tener un buen trazo, simplemente sí se me dio. El éxito ha sido el proceso a donde he llegado, a donde voy. Más el camino que el resultado final. Porque para mí el éxito es haberme decidido hacerlo y perder el miedo a estar en una exposición y exponerte. Y para mí el éxito es ese, todo ese camino que han dado, no el resultado final. El resultado final no sé ni cuál va a ser, no sé. Sin embargo, ese camino lo he disfrutado muchísimo y para mí eso ha sido el éxito. FOM Arte, el arte de ser humanos.